ese es el ámbito del distrito de Piura yo voy a generar yo voy a generar en base a la última delimitación distrital que nos ha remitido PCM voy a sacar el distrito la última base de datos de distritos en el Perú la remitieron hace 15 días 20 días más o menos ya no somos 1847 distritos ahora somos 1890 en todo el país entonces yo voy a sacar este ámbito porque seguramente ustedes van a necesitar cuando hagan sus reportes mostrar marcada el área de Piura no tengo Piura acá acá está distritos la base de datos en el Perú de distritos hoy ya subió es de 1890 en todo el Perú ok entonces yo de acá voy a seleccionar el distrito de Piura que me parece que es el de acá ¿verdad? Piura, Piura, Piura correcto yo voy a hacer esto una vez solamente esto se hace una vez nada más y eso lo voy a compartir en este momento vamos a ponerlo Gores no es distrito Piura ok ya está listo no necesito más de acá y voy a compartirlos en este momento ¿para qué estoy haciendo esto? ahorita les voy a mostrar para qué estoy haciendo hay forma a ustedes todos ustedes están dentro del grupo Sigrid de Piura es que tampoco hay Sigrid de Piura creo y por qué no hay Sigrid de Piura si hay Sigrid de Piura no 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 hay Sigrid de Piura ya se lo voy a remitir a Roger y me imagino que Roger si lo tiene a todos ustedes como contacto ¿no? para que él le remite esta información ¿no? bueno Roger ahí te compartí a tu WhatsApp por favor tú o generas un grupo de WhatsApp para este trabajo para interactuar por ahí con los chicos ¿lo generas tú o lo genero yo? ¿o lo genero yo de una vez? listo entonces ya voy a dejar primero la tarea miren yo ya apagué el reporte estadístico ¿se acuerdan? que seleccioné el distrito ya la apagué y ya me centré ¿cómo puedo hacer para que se vean los límites los límites distritales? allá miren vengo a capas información complementaria y en los límites políticos los prendo prendo todas las capas ¿vieron? y así y así muestro todos los distritos ¿correcto? fíjense mientras yo voy creando el grupo fíjense como como funciona roger se va ya ya está entonces roger ahora voy a crear el acceso para que los pases a ellos ¿ya? crear enlace invitación cotera enlace ahí en el grupo de whatsapp ese es el enlace yo igual lo voy a pasar acá al chat de la sala comparto url para incorporarse el grupo de whatsapp ok ahí está en la sala pican ahí y se van a incorporar los grupos solitos ok ya está activaron sus límites ¿cómo lo hice? vienen a capas desplegan capas buscan información complementaria desplegan información complementaria buscan límites políticos referenciales desplegan y una vez que ven los tres límites ya lo pueden prender ok ¿sí? listo así mostré así estoy mostrando todos los límites ahora voy a esperar que se incorporen un poquito y voy a hacer lo otro que les acabo le he creado ¿se acuerdan? un espacio con el cita piola ¿para qué he hecho eso? no voy a prender las capas no voy a prenderlo y vengo a una herramienta que se llama sube tu ámbito acá abajito acá sube tu ámbito la he prendido y dice que puedo soltar y arrastrar archivos shapefiles kml o csv lo arrastro hasta acá lo suelto acá o nada lo suelto acá ok listo ok pasamos a tocar cosas de fray interroger acá al whatsapp pasamos a tocar cosas de fray para por ahí también compartir información ya listo entonces ¿para qué hago esa herramienta? ¿se acuerdan que yo les dije que les estoy pasando por el whatsapp este archivo que dice distrito piola ¿para qué? para esto miren lo traigo y lo arrastro lo suelto y miren se dibuja el límite de piura del distrito de piura para eso lo he comprimido para generar ese espacio una consulta ingeniero que podría ser también con extensión kmz ¿no? no kmz no kmz no se puede porque es el formato nativo más bien google te da la opción que lo grabes como kml kml es el formato de intercambio justamente ese kmz conviértelo en kml y ya está Efraín Sánchez ¿no? Efraín Efraín Sánchez para incorporarse al grupo de piura ahí se están uniendo poco a poco vamos a añadir participantes Efraín Sánchez ya te incorporé el grupo Efraín ¿no se puede añadir? ¿no se puede mi pregunta iba si en el cipiado del distrito de piura podría estar en kmz ¿no? o también en pdf también para transformarlo no, no, no no, no te explico por qué no lo voy a graficar acá fíjate cuando hablamos de mapas cuando hablamos de mapas para que este mapa se pueda posicionar acá es porque este mapa tiene coordenadas el sistema adentro tiene información del área tiene área tiene perímetro o sea yo todo esto esta información espacial yo la puedo medir si la puedo medir es porque tiene propiedades un pdf no tiene propiedades un kmz no tiene propiedades el jfile no lo he comprimido con winzip el archivo que está con icono comprimido yo lo he comprimido con el zip de windows ¿para qué? para que no le pida licencia de winzip o winrar windows tiene su propia licencia gratuita libre para que ustedes puedan comprimir sin ningún problema sin necesidad de estar instalando softwares lo voy a volver a hacer para que lo vean entonces la herramienta me dice que yo puedo subir que el reconoce archivos kml kml ¿por qué? ¿y por qué kmz no? porque google trabaja con dos tipos de archivos kml y kmz pero el archivo kmz es solamente y exclusivamente para google kmz y pdf pero kmz no se puede leer en otros sistemas que no sea google entonces no es estándar el estándar es kml kml lo puedo llevar a autocad lo puedo llevar a office y lo pueden leer ¿ok? entonces el kml es un archivo espacial además dice yo puedo también subir archivos geo json que son archivos geo json son archivos de programación los programadores estos formatos los conocen yo esto también es subible ¿qué más puedo subir? archivos de formato csv csv son archivos que tienen datos datos tablas de datos ¿correcto? entonces estos formatos los puedo subir no puedo subir cips no puedo subir rar rar ni pdf esos son archivos que no tienen formato espacial en realidad se les llama geometría no tienen geometría ¿qué cosa es la geometría espacial? la posibilidad probabilidad la característica que puedan darse cuenta los archivos estás hablando de un punto estás hablando de una línea o estás hablando de un polígono ¿ok? los archivos que tienen geometría espacial son estos kml geo json csv shapefile ¿no? esos por ejemplo ¿ok? listo ahora ¿cómo llegué yo a este archivo? miren lo voy a mostrar lo voy a volver a borrar ya está estos archivos acá dice miren acá dice miren acá dice que he seleccionado ocho elementos esos ocho elementos en conjunto se llaman shapefile shapefile ahí perdón se me fue de mano shapefile creo que hay forma de poner acá acá sí shapefile un shapefile es un archivo espacial en el cual tiene atributos para que yo pueda leer toda la información está en el dbf la información de coordenadas está en el prj la información de geometrías está en el svx y el shp entonces el conjunto de archivos en el gist se llama shapefile ese archivo shapefile yo lo debo comprimir para subirlo como límite acá como límite lo debo comprimir como se comprime para que se lo reconozca no uso winzip no 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 miren acá enviar a dice b en windows usted pique en su computadora tiene esta opción windows la trae por si capeta comprimida en zip y el icono miren es un zip pero el icono es raro ok eso es porque su equipo está configurado así pero ese archivo si lo puede leer la máquina ok entonces este archivo guárdenlo pues si les preguntaba su ámbito de trabajo es el distrito de piura o toda la provincia si es toda la provincia hay un poco de dificultad para generar reportes tan grandes de espacios tan grandes ok no es recomendable hacerlo lo puede hacer pues si tuviera un buen gancho de banda ya me dijeron que no tiene un buen gancho de banda entonces va a ser bien complicado que puedan hacer reportes de tipo provincial ok va a ser bien complicado solo va a depender de su ancho de banda eso ¿listo? entonces ¿por qué hago esto? porque miren yo esta figura la voy a volver a subir ya miren abro la herramienta sube tu ámbito la abro la aperturo busco la busco la carpeta donde he comprimido el archivo de límites o si no es el que yo le estoy compartiendo por el por el grupo de whatsapp allá se incorporaron varias entonces a ver si lo voy a poner ahí está el archivo en el grupo de whatsapp fíjense acá está el archivo grupo de whatsapp si de piura acá este archivo descarguenlo y en su explorador lo van a ver así como lo veo yo van a dejar prendido sube tu ámbito así prendido y este archivo lo van a arrastrar y lo van a soldar acá o acá cualquiera de los dos lados lo sueltan miren va a graficarlo y cuando acabe de procesarlo me lo va a mostrar ya está listo entonces esta primera etapa esta primera fase que es lo que van a hacer copian pantalla y la van a poner en el grupo de whatsapp para saber que ya lograron hacerlo es importante porque en este caso nos va a servir con el límite de mi distrito pónganle que ustedes tengan un proyecto o tengan desmarcada una cuenca o una micro cuenca espacios no muy grandes de preferencia generan el espacio en google en autocad en donde se lo generan lo convierten en un shape y lo suben de esta manera y el área delimitada la importa y la reconoce y a partir de ahí pueden hacer reportes ok ah ya ok ya no hay problema yo quiero grabarlo pero tengo dificultades mi cuenta está llena dice el dropbox ahorita está grabando en la nube si está grabando en la nube en la medida que me deje grabarlo yo lo grabo todo y después lo comparto para que lo puedan repasar ok entonces ahora que está subido esto por favor hagan el reporte y lo mandan al grupo de whatsapp que nos hemos incorporado para ver que lo pudieron hacer ahora esto puede ser oye pero no me gusta ese color vamos a ponerle cosas ah bueno si claro la idea es que suba porque ahora yo voy a hacer una delimitación que me deje ver lo otro ese relleno definitivamente no va a ir vamos a hacerlo transparente miren lo llevo al 100 y es transparente el relleno ese contorno no me gusta le podemos poner color rojo un color mucho más grueso un color mediano ya se nota mejor les parece claro pero si quieren también lo podemos hacer con líneas puntos y rayas solamente puntos como ustedes desean la tecnología se pone a disposición de nosotros no es al revés nosotros no no es al revés no es al revés no es al revés Gracias. Ok, a ver. A ver esos pantallazos. En el grupo Sigrid, en el grupo de Sigrid hay más de los pantallazos, ¿ya? En el grupo Sigrid. Hay más de esos pantallazos. Mándese mapitas ahí en el grupo. Así como yo le paso a un grupo de WhatsApp, a usted también hay más de esos mapitas. Para ver su avance, ¿ok? Listo. Entonces, ¿por qué yo he hecho esta delimitación? ¿Por qué? Porque yo ahora voy a empezar a ver información y voy a ver cuál está dentro del ámbito de Sigrid. ¿Ok? Mejor los espero ahí. Los espero ahí. Yo no tengo ningún apuro. Ojo que si hoy no llegamos a cubrir toda la demanda, podemos hacer un segundo taller el día viernes o mañana. O mañana tengo full credo mañana. Un segundo. Si no, el viernes. Si no, la próxima semana. No. La otra semana estoy en ICA, pero la que sigue podemos programarlo también. A ver, mañana tengo primer de septiembre, 365. Y la Municipal Provincial de Lambayeque, que también tiene un sistema personalizado. Bueno, en la mañana tengo ocupado. En la tarde, en la tarde podríamos trabajar. Depende también de la disponibilidad de ustedes, ¿ya? Así que no se preocupen si no avanzamos rápido. Listo. A ver, sus reportes en el grupo Sigrid. En el grupo Sigrid, ¿eh? O lo hacemos otra vez. Si no se entendió, lo hacemos otra vez. Yo lo repito las veces que sea necesario. Así que repito las diez veces. Las diez veces las repito. Yo no me voy a hacer ni problemas ni me voy a molestar. Con toda confianza en ese ingeniero. No entendimos. Estamos en la parte de... Registren su nombre. No hay ningún problema. Pero díganlo. No se queden calladitos. ¿Cómo va, Sefraín? A ver, a ver, a ver. ¿Pues espero un toque? No se queden calladitos. 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 Gracias. Listo. A ver, a ver, ¿lo hacemos otra vez? Podemos prender acá, por acá, o podemos hacerlo por acá. Otra vez lo voy a hacer, ¿ya? Otra vez lo voy a hacer. Listo, ya están todos en el grupo, ¿no? Sí, ya están, bueno, están varios en el grupo. Todos están asociados al grupo, ya, ingeniero. ¿Podrían identificarse en el grupo para ponerles nombre? Por favor. O sea, en el caso de Efraín no, bueno, ya tengo grabado y aparece como Efraín Sánchez ahí. Pero los demás no los tengo, ¿no? Podrían levantar la manita y poner su nombre, ¿no? Sí. Yo soy Zenia Saavedra, yo soy Miroslava Sosa, yo soy Ana Zabaleta, así, por favor, para saber quiénes son. Ah, genial, gracias Miroslava, se lo grabó entonces. ¿Me avisan si repito para estar atentos? Sí, estoy en el grupo también. Se me va a dar. Se me va a dar. Se me va a dar. Ya. Va acá, va acá. Me la va a hacer eso, ok, correcto. Ya, ya la tengo un minuto. Ahí es Zenia Saavedra, correcto. Ahí es Zenia Saavedra. Gracias Señor. No, contacto. Se me va a dar. Se me va a dar. Saavedra. Ya. Tineo Morán, correcto. Tineo Morán, Tineo Morán, correcto. Listo, gracias. Tengo varios. Entonces, repito, ¿verdad? Ya. No, 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 vuelvo a repetir. Listo. Yo les acabo de compartir. Ahí está Miroslava. Perfecto, perfecto. Ahora trata de quitarle el fondo rosado y déjalo solamente en el borde. Ok. Entonces, vengo a la herramienta sube tu ámbito. Sube tu ámbito. Si tiene arquitecto por ahí alguna delimitación que quiera subir, desde KML también si desea, lo subimos. O hacemos la prueba con KML, ¿eh? Voy a ir cargando el Google Maps. Google Earth. Google Earth, perdón. Ok. Voy a ir cargando. Entonces, miren. Sube tu ámbito, lo prendo. Voy a buscar el archivo. Acá está el archivo que les acabo de compartir. Lo voy a arrastrar. Y ahora esta vez, esta vez no lo voy a soltar acá. Lo voy a soltar acá. Se cargó. ¿No? ¿Cómo le quito el color del fondo? Vengo acá donde dice color. Acá. Acá donde dice color. Relleno. Ahí. Ahí. Pico. Y esto. Esta barrita la llevó al 100. Fíjense. Correcto. Esta vez. Y el borde le pongo otro color. Y si quiero le pongo otra textura. ¿Vieron? Me queda perfecto así. Aunque rojo, de repente no es muy recomendable. ¿Por qué? Porque rojo es el color de la vía de comunicación. Entonces, de repente azul. ¿No? De repente azul. Un poquito más grueso. Ok. Fíjense. Perfecto. Miroslava. Perfecto. Seña. Igual. Quítale el relleno. Déjalo en blanco el relleno. Y ponle un borde que tú puedas diferenciar. Ok. Y ahora vamos a prender la capa de vías. ¿Ya? De infraestructura vial. No es infraestructura vial. La capa de red vial. Red vial. ¿Ya? Vamos a prender en un instante. Ya. Entonces tenemos ya. Nuestro área de límite del distrito. Listo. Lo demás chicos. A ver. Está de miroslava. Seña. Está avanzando. Efraín aún no me lo hace pantallazo. Deberli tampoco. Lo demás chicos. En el. En la sala. En el chat. Voy a volver a compartir el url. Porque hay algunos que todavía no se. ¿Dónde están en el grupo? Ya está. Por si ustedes no tienen sus contactos. Mándenle sus contactos internos. Mándenle el acceso este. Re enviar mensaje. Y mándenselo. De repente están en la computadora. Y no tienen el whatsapp abierto en web. De repente. Ok. Entonces. Tengo. El límite de mi distrito. Listo. ¿Verdad? Entonces voy a hacerlo primero. Voy a activar las capas de la red vial. Fíjense. Voy a buscar capas. La red vial. ¿Qué cosa es? Es una. Es una información de peligro. De vulnerabilidad. O riesgo. ¿Dónde de estar metida? En peligro. En vulnerabilidad. O en riesgo. En vulnerabilidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es un elemento expuesto. Es infraestructura. ¿Verdad? Es infraestructura. Ajá. Entonces vamos a elementos expuestos. Ingeniero. Una sugerencia. Podría ser parte de equipamiento. Como dice. Infraestructura educativa. Salud. Determinar ¿no? Ajá. Porque. Plataforma. Por ejemplo. Con el scale ¿no? A veces se. Conecta ¿no? Es. Sí, sí, sí. Compatible. Eso está acá. Lo que terminamos. Lo que están ubicados. Correcto. Eso está acá. Eso está acá. Eso. Perfecto. Perfecto. Entonces hay que. Como dice el arquitecto. Hay que hacer un símil entre las dos cosas. Entonces. Cuando estamos dentro del SINAGER. Cuando estamos dentro del SINAGER. Ok. Le llamamos un elemento expuesto a toda aquella infraestructura. Toda infraestructura. Educativa. De salud. Viviendas. Recursos para respuestas. Bancos. Infraestructura vial. Hídrica. Transporte. Toda infraestructura. Toda infraestructura que está sobre el territorio. Es un elemento expuesto. O sea que. Está mal decir. Mi zona es vulnerable. Claro. Tu zona no es vulnerable. La zona no es vulnerable. ¿Cuál sería el término correcto? Si queremos referirnos a un lugar. A una zona. La zona es vulnerable. O la zona es susceptible. ¿Y qué significa ser susceptible? ¿Correcto? Entonces cuando hablamos de elementos expuestos o de vulnerabilidad. Estamos hablando de infraestructura. Como educación. Como salud. Como viviendas. Como la red vial. La red eléctrica. La red hídrica. Los hidrocarburos. Los predios urbanos y rurales. Los bancos. Estaciones para bomberos. Almacenes. Toda infraestructura que está sobre el territorio. Dentro del marco del SINAGER. Es infraestructura que está sobre el territorio. Es infraestructura. El elemento expuesto es infraestructura. Físico. Físico. Entonces. Estaría mal decir. Mi zona es vulnerable. Claro. En el marco del SINAGER. Está mal decir que su zona es vulnerable. Lo que una zona presenta. Son características y condiciones. Propias. Eso no es vulnerable. Eso es ser susceptible. Bien. Roger. Bien. Perfecto. Ok. ¿Y qué es ser susceptible? Ser susceptible es tener condiciones propias. Las quebradas. Las quebradas pronunciadas. Son zonas donde regularmente. Normalmente se producen huaicos. ¿Cierto? Zonas de quebradas con pendiente pronunciada. Con pendiente baja. No. No. No tanto. Pero las que tienen más pendientes. Ah. Sí. Tienen muchas probabilidades de que hayan. Que hayan movimientos en masa. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son zonas susceptibles a que se desarrollen movimientos en masa. ¿Y por qué son susceptibles? Porque tienen condiciones. Una de ellas es la pendiente. La condición está lista. Solo basta que llueva. Un detonante. Y... Guaico. Eso es la susceptibilidad. ¿Correcto? Entonces. No vamos a usar el término. Tengo. Mi zona es susceptible. Mi distrito es susceptible. Perdón. Mi distrito es vulnerable. No. Mi distrito es susceptible. No vulnerable. ¿Correcto? Entonces mírenme. Elementos expuestos. Establecimientos de salud. Miren. Uy. ¿Y cómo hago para contar todo eso? Ahorita les explico cómo hacer un reporte. Que me diga solamente cuántos centros de salud hay dentro del sitio de Piura. Locales educativos. Más todavía. Centros poblados. No. Pues es un centro urbano, ¿no? Afuera. Miras afuera si hay centros poblados. ¿Vieron? Entonces. Así voy activando capas. Y quiero activar la capa de la red vial. Esa es la capa de la red vial. ¿Vieron? Entonces. Sobre esta red vial. Yo puedo hacer ya un mapa. Un reporte. Una impresión. Fíjense. Voy a marcar impresión. Ah no. Voy despacio. Voy despacio. Activen primero sus capas. Activen sus capas primero. Miren dónde estoy ya. Capas. Elementos expuestos. Capas. Elementos expuestos. Infraestructura vial. Y solamente he prendido la red vial. Hasta ahí llegué. Manden su reporte. Su pantallazo por favor. Manden su pantallazo por favor. De paso para que les quede a ustedes la pantalla que están viendo de la mía. También pueden hacer un print screen. Y ponerlo en grupo de WhatsApp. Cosa que después pueden ir repasando con los pantallazos. Ok. O sea esta parte. Quieren verla pero no tienen mucha máquina para hacerlo. Ah. Copia pantalla. Poc. Y lo suben a WhatsApp para que después lo vayan siguiendo. Ok. Más o menos algo así. ¿No? Y lo pegó. Así. Y siguiendo una secuencia. ¿Ya? A ver. Y en la lista de asistencia solamente hay 5 inscritos. Y en el aula hay 11 personas. Menos. Menos que quien les habla. 10. Roger entrado dos veces. 9. Por favor. Reciten su asistencia. Regístrense. Yo les voy a volver a poner acá el url para que marquen su asistencia. ¿Correcto? Ahí está el url para que marquen su asistencia. Entonces. ¿Ya están ahí todos? ¿Están en esta pantalla? ¿Tienen la red vial a la vista? Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? No. No. Yo hablo de novedad. Ahí estoy... Estoy diciendo la red vial. Yo he puesto los números para que completen su dato. ¿Ya? Ahí he puesto la red vial. Ya. Perfecto. entonces ahora ingeniero una consulta, una sugerencia sería bueno también para conocimiento de todos, sea la forma como de impresión, una vista preliminar cuando sale también con su leyenda respectiva ¿no? excelente justo por ser prendida impresión entonces necesito un reporte necesito acá, acá puedo hacer dos cosas puedo mandar imprimir un mapa y o puedo capturar este momento y guardarlo en mi cuenta capturar este momento que tengo acá ¿cómo así lo capturo? primero vamos a mandar imprimir, miren dice impresión tranquilos que de acá no van a mandar imprimir nada a una impresora cuando es la impresión está refiriéndose a exportar un formato, ok dice ¿en qué plantilla lo quieres? A4 vertical, A4 horizontal, A3 vertical o deshorizontal si es un documento normalmente debe ser un A4 vertical ¿cierto? pues por la forma del distrito debe ser vertical no horizontal ¿correcto? listo el formato PNG es bastante grande JPG mucho más liviano imprimir y me va a hacer un pantallazo y me lo va a poner acá listo para que yo lo descargue fíjense pero esto sí la herramienta de impresión el módulo de impresión va a depender de mi ancho de banda o sea ahí está de las 12 una va a ser bien complejo porque hay bastantes usuarios en la plataforma que están utilizando muchas herramientas y se pone como pesado lento se pone ¿verdad? no de pesado de peso sino de pesado de lentitud ¿vieron? ¿vieron? y acá está bien la leyenda la escala ¿qué hacemos con esto? guardar imagen como y la guardo en estamos trabajando vamos a D gores voy a poner lectura y voy a guardar acá en plura esto que es MP bueno 01 MP plura red vial ¿correcto? ya está voy a editar la leyenda la leyenda acá la pueden editar esto de acá no porque es parte del formato pero si desean hacer alguna algún cambio ahí yo les sugiero lo siguiente primero voy a grabar esto y fíjense miren lo que voy a hacer agarro un PowerPoint y este archivo de acá copiar imagen lo traigo para acá es más o menos lo que van a hacer en sus documentos ¿no? lo van a introducir en sus documentos ¿cierto? ya yo acá puedo hacer dos cosas el mapa me interesa y me sirve está delimitado todo perfecto doble clic recortar pero la parte de abajo no me gusta mucho entonces ¿qué hago? ya está uno y segundo ¿qué hago con esto? fíjense ¿les parece? perfecto ¿por qué? porque en sus estudios ¿qué cosa va a ir? mapa número ¿cuándo? red vial abajo fuente tal no necesitan hacer tanto membrete ¿cierto? porque esto va dentro de un documento más grande entonces esto les puede servir así desgloso la leyenda y tú te lo demás aunque obviamente que lo ideal sería que acá diga seguir y todo pero si no es posible no es posible si no se puede no se puede ¿ok? en la medida de lo que se pueda yo les recomiendo para que tengan productos fáciles y rápidos para que lo puedan comparar al sistema este archivo lo pueden guardar y ya está a ver ustedes esto hice con la red red vial o sea que podría hacer esto con todos claro con todos puedo hacerlo por ejemplo no, pues bueno eso es mucho establecimiento de salud puede ser recursos para respuesta ¿qué hay dentro del distrito? vamos a apagar el red vial ah, si está está comunicándose está descolgando la información que estaba antes publicada repito ahorita el bolsero ahí está perfecto ¿quiénes fueron todos? ¿bándole ya? qué bueno miro Slava ya está ajá entonces ya están para hacer diagnóstico si, es bastante información ahora es mucha información ¿verdad? y recuerden una cosa y lo más importante del sistema todo lo que ven en el sistema es información oficial no es la versión del CNPRED no es la versión de alguien es la información que viene del mismo ministerio está perfecto así como PDF también pero como PDF ya no le va a poder dejar hacer lo que yo hice bueno, recortar los espacios no importa que sí te dejan hacer eso ok entonces este no importa que sí ya entonces se tiene claro cómo situarme y cómo sé entonces ahora yo quiero ya vi recursos para respuesta ¿vieron? hasta acá ahora algo que me parece importante que en este momento deben aprender es ¿para qué más me sirve esta área? usted me dijo que yo podía dejarla dejarla el mapa y que me muestre eso cada vez que yo quiera claro que sí ¿cómo hago para que se quede esto? allá para que se quede eso yo voy a ir a donde dice compartir mapa ¿ven? donde dice compartir mapa ahí acá le voy a poner mp figura red vial si desean le ponen una descripción ¿no? proyecto o grupo de trabajo de GRD punto algo ¿no? algo ok si ustedes desean si no solamente el nombre es suficiente está posicionado miren miren qué capa tengo de fondo y guardar miren se incorporó voy a cambiar el mapa de fondo voy a usar Google este Google Maps miren es otro fondo ya ¿no? ¿vieron? es otro fondo quiero usar otro fondo Google Terrain es otro fondo quiero usar OpenStreetMap cualquier grupo ¿vieron? cualquier grupo cualquier mapa correcto cualquier mapa el que ustedes desean poner de fondo lo ponen lo que pasa es que se va a cruzar con otra información ¿no? ya depende de lo que ustedes elijan ok pueden usar el mapa de fondo que ustedes deseen pero yo acabo de guardar otro miren entonces ya no quiero yo no quiero este voy a apagar la red vial voy a apagar la red vial y me voy a el mapa del Perú completo ya está correcto este lo voy a ocultar ya está lo no cambié de mapa de fondo todo pero yo quiero regresar al mapa que había guardado ¿se acuerdan? yo guardé este mapa a ver el pico acá el mapa de fondo que tenía con la capa que tenía prendida y el área que está en su de tu ámbito ahí está listo para marcar ¿vieron? esto me enseñó el grabón en mis ámbitos guardados ¿y funciona si me salgo? sí claro tú solamente tendrías que subir nuevamente sube tu ámbito porque ese archivo está aparte ok listo entonces ya ahora vamos a desactivar la capa de la red vial y vamos a centrarnos en los por ejemplo me dijeron educación acá educación y nos vamos a centrar en educación por ejemplo vamos a ver este colegio rojo es el tipo público se dan cuenta se dan cuenta que se marcó el polígono del distrito ah eso quiere decir que está primero está encima entonces lo voy a apagar lo apague correcto y pico en local educativo pico en local educativo y está buscando la información ahí está lo encontró y esta información proviene de educación si deseo más información pico acá donde dice más información vaya al escala y el sistema se va a ir a su servidor de origen de donde viene el dato miren cargó la plataforma de donde viene miren acá está un mapita local educativo 2853 ahí están todos los datos del cual educativo del escale ¿vieron? todos los colegios son públicos como privados a ver ustedes voy a agregar a Alan Alan Vletich hay un mensaje también en el a ver ya está Alan ok y Saludos, Lucien. Limpikang. Así como manden pantallazos. Así como de educación, también de salud. Pico en el centro de salud y me da la información básica y el acceso a su servidor principal, de donde viene el dato, que es el RENIPRES. ¿Está bien? La foto inclusive del establecimiento. ¿Vean? Vamos hacia abajo. Inclusive o no, los servicios que brindan. Se acabó el espacio, ¿viste? No, los servicios que brindan. ¿Vieron? No, los servicios que brindan. No, los servicios que brindan. No se ve bien, consistencia por favor. A ver, a ver, ¿quién falta? Jorge Carlos Sanz. Ana Zabaleta. Agua, el personalidad. No, los servicios son las que aparecen. no 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 y ya no sé bien y mucho el seguido recorreros dice determinar la unidad catastral periodos rústicos y eso saldría de Milagri de Milagri Milagri periodos rústicos ¿se no sale de S.O.N? A ver ingeniero, sí, una consulta antes se podría determinar periodos rústicos, rurales en los casos, pasamos preciso a través del SICAR Milagri y presunto 3.0 últimamente ya tres meses y algo más no hay acceso libre por parte de un usuario para determinar digamos alcanzar la unidad catastral y el ámbito respectivo uno puede hacer una búsqueda un rastreo para ver a qué a quién es el nombre está, a quién es el titular ahora no se procede pero también si es que tenemos un poco de suerte o alcance en la búsqueda de alguna información o antecedente a veces nos permite empezar a través de otras unidades catastrales a hacer el seguimiento ¿no? los de colindanza para hacer más preciso entonces se podría rastrear en cierta forma pero ya no permite como repito a través del SICAR y ahora en este portal solamente si que tenemos las coordenadas ya sea de tanto en PSA 56 o en WS 84 para hacer la ubicación exacta una georreferenciación no sé no sé si cuáles son las bondades y virtudes en este caso en el SICAR para determinar a través de una UC ya lo que pasa es que ya ahí hay dos cosas que hay que tener en cuenta como dice usted una cosa es información oficial y otra cosa es una información referencial si es un predio rústico no está catastrado o sea si el predio es rústico no tiene por qué tener UC si el predio no fuera rústico ya estuviera catastrado tiene UC ¿cierto? en ámbito urbano generalmente tiene una idea catastral un código catastral ¿correcto? ah claro pero ese no es un predio rústico ese ya no es rústico claro lo que pasa es que como le digo había esa fortaleza en cierta forma más que todo será para planeamientos integrales porque estaban fuera del ámbito y la mayoría de ellos si no estaban por un titular o era de un proyecto especial Chira o proyecto del bajo o medio Chira determinaba precisaba ¿no? obviamente esas competencias en el predio rústico ya justamente como repito esa plataforma esa información lo tenía pues el lo manejaban así claro y también se han hecho consultas como dice de manera oficial pero referencial como antes claro referencial pero oficial se le fue su audio arquitecto la ubicación ahí está ya por eso yo quisiera hacer esa aclaración porque yo tengo forma de acceder a eso porque la información está ahí pero hay que tomar las notas en su real dimensión ¿no? o sea si son rústicos no son no son este formales yo tengo sector de enumeración agraria que es lo que agricultura soltó y en la zona de Piura no veo sectores de enumeración agraria como distrito de repente en la provincia no lo veo su audio se fue no sé si seguirá conectándose ahí está miren son sectores de enumeración agraria ok fíjense si pico en él tengo algún dato número de unidad agraria hectáreas bajo riego esta información viene viene del INE y miren cenagro 2012 es la base de datos la última y se publicó en el año 2013 me imagino que lo que quieren lo que yo le pediría también es un código de predio ¿no? sea 02900 lo que yo tengo lo que se les había preparado es justamente de agricultura es el servicio de catastro rural este es el servicio de catastro rural de ministerio de agricultura ¿cómo se usa un servicio web? CRIT tiene la capacidad para conectarse con servidores de similes características a través de conceptos de interoperabilidad ¿qué es la interoperabilidad? es la capacidad de comunicarse dos sistemas dos plataformas que contienen en común un lenguaje ¿no? que es el web entonces ese url de agricultura adelante adelante aquí te devolvió su audio ahí está entonces ese audio es audio perdón ese url ¿no? del servicio de datos de sector de agricultura catastro rural de agricultura ese url yo lo pongo acá en la capa interoperable y lo agrego al sistema voy a esperar unos segundos a que se conecte y me estoy conectando con el servicio ah pero no es no es un servidor seguro seguro le va a faltar eso ah no es seguro para que sea seguro ¿qué tengo que hacer? no es seguro tengo que agregarle la S ojalá que no me vote me votó configuración avanzada acceder de todas maneras perfecto es un servidor seguro ahora para mí y acá tengo yo que añadirle la S para que sea seguro correcto fíjense tengo predios rurales en color amarillo tengo comunidades campesinas y comunidades nativas ¿de dónde sale este dato? eso está viniendo del Ministerio de Agricultura tengo estos predios así etiquetados ok y hay que ver o intentar saber si tiene datos no el servicio web no tiene datos pero si ustedes quieren información que seguramente la quieren tienen información esto se saca así este servicio web que yo he consultado lo voy a poner lo voy a visualizar acá lo voy a visualizar en un visor de mapas estándar acá fíjense lo visualizo en un sistema estándar que regenere está regenerando esos códigos que le di acá esos códigos los está regenerando ¿no? estos son a veces los predios que menciona el arquitecto que a veces consultan y quieren datos ¿no? vamos a ver exacto ingeniero si exacto tiene una apariencia similar al software de mi ingenio que le mencioné en la plataforma el cibric ¿no? por los colores que establece esa interfaz estoy observando ya está vamos a buscar a ver dice que me tengo que acercar para ver información fíjese me tengo que acercar ¿dónde dice que me tengo que acercar? acá eso se lee así yo tengo estoy viendo miren una capa claramente y tengo miren la capa de comunidades en color más oscuro que el predio rural ¿cierto? este está como tenue lo que me está diciendo es que me tengo que acercar más para que se vea miren fíjese ¿no? miren se prendió si me alejo se apaga si me acerco se prende y cuando se prende me lo grafica ¿vieron? bueno en interoperabilidad significa eso que la capa esté tenue entonces por ejemplo me indicaban yo quiero tener información yo también le preguntaría ¿qué cosa hay acá? ah bueno predio rural mostrar tabla mostrar perdón la leyenda y acá al costado dice mostrar tabla la tabla me la voy a abrir acá fíjense y ante esa tabla yo voy a hacer la consulta está haciendo ¿qué? 3 millones 3 millones 59 mil registros ya entonces yo voy a necesitar yo necesito hacer una consulta no quiero saber este predio de acá bueno en realidad me marcó todos ellos ¿no? me marcó todos ellos ¿verdad? entonces yo voy a buscar acá y voy a decirle mostrarme los registros seleccionados ahí estaba haciendo la búsqueda esos son los datos un segundito sí gracias por ver el video gracias por ver el video ok buen día perdón perdón me estaban llamando de ICA como les digo la próxima semana tengo taller ya entonces retomando yo estoy le echo la consulta este predio de acá bueno he marcado creo que varios ¿no? no si se me están miren y acá le he dicho que me muestre los registros que yo he seleccionado acá está estos son los seleccionados bueno se me fueron voy a volver a marcarlo voy a volver a marcarlo ahí está 1 miren 1 y le digo que me muestre ese me debe mostrar solo 1 acá está este es el predio el ID del distrito el código del predio el número de hoja hectáreas perímetros centroide datum y ID de plano bueno no hay más información pensé que había más datos pero no esos son los datos que pone a disposición el Ministerio de Agricultura no pone más información ¿vieron? y hay tres predios ahí mostrar registro seleccionado tres datos ID código de credio no sé qué es hoja código de credio bueno esa es la información poca parece de la que viene del servicio web ¿no? eso es lo básico esta información se grafica acá también se está graficando pero acá si no tengo un servicio para brindar información miren si yo pico y pido consulta no hay nada de repente si yo pongo lona gris oscura por el color la capa me refiero si pongo un servicio de color oscuro perdón el mapa oscuro de repente puede ver mejor las líneas la grabación recording is on listo retomamos la grabación con unos puntos loscuro y Ya está ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a borrar los dibujos Y yo podría calcular el área de este polígono Claro, acá mismo Sigo en dibujos Elijo polígono ¿Sí? Normal Que me calcule el área en hectáreas ¿Está bien? En hectáreas A ver Pico Pico Parece recto Pico Pico Y doble clic, ¿verdad? 4.78 hectáreas ¿Y puedo mandar a imprimir eso? Claro, ¿se acuerdan? Imprimir A4 vertical, está bien, JPG Imprimir ¿Qué pasa? Y ya está. Que salga, que salga. Que salga, no sale. Así como Efraín, me tienen que dar sus requerimientos. Y yo quiero hacer esto. A ver, les digo, yo les indico si es posible, ¿no? Hay como se puede hacer y que les quede de la mejor manera. ¿Correcto? Sí, pero yo creo que hoy día no vamos a llegar a avanzar todo lo que pensábamos. Y miren, todavía notamos escenarios. No vamos a acabar de hacer internet. Pero como tenemos ya un grupo de WhatsApp, podemos poder coordinar qué día más nos podemos reunir. ¿Ok? Si desean invitar a más gente, también invítenos. No hay ningún problema. Y para que se componen al grupo también, claro. Este grupo lo vamos a trabajar con ustedes hasta que tengamos cubierta la demanda y después la voy a ampliar el grupo para todo el departamento de Pure. ¿Ya? O sea, primero acabamos con sus requerimientos de ustedes. Vieron que esta hora se pone lento. Mientras nos salgamos a las 12, se pone más lento porque hay mucha más gente usando la plataforma en este momento. Gracias. 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 ¿Algún otros pedidos y parecidos? Estimados colegas, por favor, hacer mención a alguna inquietud de sus informes, la parte de evaluación que conlleve, ¿no?, a unas inquietudes, consultas, por favor, hacerlos conocer. Esta es la oportunidad para establecer criterios, ¿no?, sobre todo a referenciar, analizar a través de esta plataforma CIRRI. Correcto, doctor. Aquí voy a buscar, desde vivienda, de otros, de vivienda. Ingeniero, una consulta. El enlace que hizo el arrastre a la plataforma CIRRI del GEO Rural, ¿nos va a dejar? Porque sería muy importante. Ese de GEO Rural, el Minagri, que pudimos ver el catastro rural, digamos así, en cierta manera. Claro, eso es libre. El enlace, sí, sería muy importante para poder entender algo. Eso es libre. Yo hablo, hay dos panderas, porque en realidad es una cantidad bastante abrumadora la de enlaces. En mi página web, si me siguen en web, en servicios, van a encontrar una cantidad demasiado abundante de servicios web. Demasiado. Yo acá les he separado algunas porque yo más o menos intuía que iban a necesitar algo de esto, ¿ok? Hay que tener cuidado con las páginas que son seguras y no seguras nada más. El grupo de ustedes está acá. Entonces, los voy compartiendo algunos. Este es el de Rural, ¿no? Este es el de Elana. Sí. Elana. También, ingeniero, a veces compartimos o analizamos con Geoyacta, Elana mismo, que usted refiere, el Geocad, Ingemec, páginas que son bastante recurrentes, ¿no? En nuestro análisis. Con colegas. Con colegas. Ahí estoy compartiendo. Cultura, Cernam, otros de Cultura, el IGP. Hay muchas entidades, no sé, de repente exagero decir pocas, pero muchas, pero sí son bastantes. Las que tienen servicios abiertos. Bastantes, ¿no? Sí, así es ingeniero. Entonces, ahí hay que empezar a buscar, ¿no? Cada uno que tiene. Entonces, esta capa que yo acabo de vincular, de interoperabilidad, por ejemplo, no se queda para siempre. No, 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 no se queda. Capas interoperables yo la he podido conectar ahora, pero si yo cierro mi plataforma y vuelvo a abrir, ya no está. Entonces, hay que conservar esos URLs. Para que cada vez que yo la necesite, me pueda conectar. ¿Vino? Y así como hay de estas zonas, miren, acá coinciden, miren, coinciden con las zonas, ¿no? El parcelamiento rural. Coincido. Estoy buscando, acá está el de vivienda, el de vivienda, creo que es el visor, el visor. Y acá tenemos que buscar el P.A.T. de Piura, ¿no? Acá es. ¿Cómo buscó el P.A.T. de Piura? Banco de planes, P.A.T. ¿Ah, no tiene Piura? Ah, como P.A.T. de repente no tiene, ¿no? P.A.T. Piura no hay. Ingeniero, a ver, le explico. En el geoplan del ministerio estaba en antes colgado a nivel de conforme, subido a la plataforma, pero no está aprobado. Y ante renanza porque tiene observaciones. Es muy probable que en actualizadas no se encuentren. Probable, digo, ¿no? El P.A.T. Tanto el P.A.T. como el P.A.T.M. formulado por la consultora. O sea, tiene esas inconveniencias. No está aprobado. Porque el P.A.T. sí está. El P.A.T. actual que tenemos nosotros, de Piura, el 2032. Ah, este no. No. No, no. Estos son los que se han formulado y los que, ajá, a través de la ARCC, con presupuesto. Entonces, estas no. Ah. Así es. Ese es el inconveniente, ¿no? Por eso que no puede ser. Ya. Si ustedes tienen un P.D.U., un documento mucho más oficial y formal, ¿podríamos subirlo? ¿Les interesaría subirlo a una plataforma para que sea del mismo dominio de ustedes, inclusive? Por favor, arquitectos, a ver si pueden, en AutoCAD o en PDF. El documento ustedes lo tienen en qué? No, de hecho, de editable, no. Shapefile o AutoCAD. Ah, AutoCAD. Por favor, arquitectos, a ver. Espiura tiene micro ZE, ¿no? Repite, por favor. No lo escuché bien. Digo, Espiura tiene micro ZE, ¿verdad? ¿O no? Micro Zonificación, ACRG, Económica y Econológica, ZE. Sí, sí. Estudios no tiene, está actualizado. Han preparado, pero no está actualizado. No, no se ha formulado, no está actualizado. Hay esa disponibilidad, ¿no? Pero otra vez yo lo encontré de otra manera, pero voy a seguir buscándolo, pero lo encontré de otra manera. No, 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 no. A ver, vamos a intentar entrar. Terminado. Ahí está el parte, el parte Piura. Ámbito. Intervención. Ah, ya, el ámbito, ¿no? Ah, no coincide con el ámbito del distrito, es de la provincia, ¿no? Es que en el tema del plan de desarrollo metropolitano ya considera ya otras circunstricciones a nivel macro, ya. En el plan de desarrollo... ...comprende los ámbitos de Piura, distrito, Castilla, distrito, Catacaos y 26 de octubre. A nivel son cuatro distritos. Este es el que estamos mostrando, me parece que está abierto el PAC, me parece, ¿no? El PAC Piura está abierto. Sí. Los ámbitos a nivel provincial. Sí, pero ninguno, todos están como... Ahí no, hay algunos que están bien. ...alto y medio ante sismos. Bueno, acá hay un concepto porque no compartimos, ¿no? O sea, el peligro sísmico dice que es alto en la zona esta y es medio con respecto a la costa y con respecto a la sierra. Sí, pues, el de Tsunamis no está cargado. Remoción en masa, que es distinto al término de movimientos en masa, ¿por qué le cambian de nombres? Inundación fluvial, fluvial. Bueno, si a ustedes les funciona... Inundación fluvial. Y no coincide seguramente con el área inundada en el Niño a Niño 2017. Vamos a apagar un poco de capas. Categoría de peligros, inundaciones, área de exposición a inundaciones. Vamos a apagar esto ya. ¿Dónde está Catacaus? Más abajo, ¿no? Este es Piura, Catacaus, está más abajo. La parte sur, ajá, más abajo. ¿Más abajo todavía? No, 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 no. ¿Por acá no? Un poquito, sí, de Piura mismo a la parte inferior. Catacaus. Creo que lo activo por acá para ver. Ahí está. Esto es, no. La quebrada. Ubique Piura, ajá. Y de ahí va. En Frícura. Este es Piura, ¿no? Ah, Catacaus está acá nomás. Ya. Sí, de Catacaus y las zonas inundadas, todo Catacaus. Y este sistema dice que Piura está acá y Catacaus solamente esta puerta. Está bien, o sea, a ustedes les funciona. Acá. Ya, entonces, tenemos, todavía tenemos, vamos a apagar esto. Todavía tenemos el ámbito, sube tu ámbito del distrito, ¿verdad? Ahí está. Vamos a obtener información, ¿ya? Hasta que se nos acabe el día. Vamos a obtener información de este espacio. Vamos a escoger un mapa limpio, ajá, que no tenga muchos datos, para que nos permita visualizar. Entonces, tengo mi delimitación del distrito de Piura, ¿correcto? Necesito información y voy a sacar información solo del distrito de Piura. ¿Cómo voy a hacer eso? Fíjense. ¿Cómo voy a hacer eso? Para hacer eso, voy a venir a la herramienta que dice Diagnóstico del territorio. ¿Ok? Estoy en sube tu ámbito, he subido el ámbito, ahora vengo a Diagnóstico del territorio. Y voy a usar la herramienta Importar con área de interés. ¿Correcto? A ver, búsquenla. Importar con área de interés. Importar con área de interés. ¿Y cómo funciona? Así. Diagnóstico del territorio me hace un reporte. Me hace un reporte de todo lo que hay en un área que yo establezca. Yo puedo establecer un área en base a un área existente, ¿no? De una capa, dice. ¿Puedo yo dibujar un área o puedo importar un área? ¿Ok? Tres maneras, tres formas. En este caso yo lo voy a importar porque tengo el área del distrito. Pero también tiene sus limitaciones. Si yo importo, tiene sus limitaciones. Si yo importo el área, es mucho mejor que yo no lo importe, sino que yo lo dibuje en algunos casos. En este caso, primero voy a importar. ¿Ok? Importar área de interés. Dice, para importar, su área de interés ha tenido que ser subido con la herramienta sube tu ámbito. Acá está. Esta capa yo ya la subí. Entonces le digo importar. Dice que el área es grande. Sí, normal. Puedo esperar. En mi caso, yo puedo esperar. Ya está. Ya lo hizo. ¿Qué dice que ha encontrado? Dice que en el área que yo les he dicho, el área de este distrito, en este caso coincide con un distrito. En esta área, dentro, dice que hay 29 centros poblados. Miren. Hay 29 centros poblados, dice. Dice que me puede hacer un reporte. Acá está. Me va a hacer un reporte. El reporte es demasiado grande, dice. ¿Por qué no está soportando la seguridad? Ah. Las seguridades. Ya. Y, o, yo puedo exportar ese dato. Lo puedo descargar como shapefile. ¿Correcto? Lo exporto como shape. O si quiero, lo puedo exportar como Excel. Porque, de repente, ustedes quieren hacer su cuadro. También vale. También vale. Lo pueden exportar como Excel. Lo exportan. O, de repente, como KML. O como KMZ. ¿No? Vamos a exportarlo también como KML. El mismo dato. ¿Ok? Vamos a abrir el Excel. Y el Excel se abrió por allá. Ah. Allá se abrió. Ahí está. Acá está el Excel. ¿Cuántos centros poblados eran? ¿Se acuerdan? 29, ¿verdad? A ver, ¿cuánto hay de acá acá? ¿Qué dice acá? Recuento 29. 29. 29 centros poblados. Ahí están los datos, miren. Población total por centro poblado. Cosco Bamba tiene 163 habitantes. 73 son, tienen edad, su edad está entre los 0 y 17 años. 77, entre 18 y 59, miren. 16 adultos mayores y 60 más. Viviendas particulares con personas presentes, 41 viviendas particulares. De ellas, 10 son de cemento o ladrillo. Una de madera. Así. Toda la información de cada centro poblado. Toda esa información proveniente de dónde? Del censo de el INEI. A fondo, ¿ves? Censo Nacional del 2017 del INEI. Esta lo pueden trabajar y lo pueden incorporar en su documento. ¿Ok? ¿Qué más descargamos? La misma información, pero en formato KML. A ver, en formato KML me va a llevar a Google Earth. Miren. Ahí están los 29. Puestos en su sitio, ¿verdad? Puestos en su sitio. Y si pico en cada uno de ellos, ¿mantenemos la base de datos? Sí. Solo que con su código inicial. Ah, ya. ¿Y cómo obtengo el dato de esos códigos? Ah, hay que descargar el distribución de datos. Pero la información está ahí. ¿Están en cuenta? De cada centro poblado está su información ahí. Perfecto. ¿Qué más hicimos? Ah, también lo jalamos como shapefile, ¿no? ¿Para qué? Para que después lo incorporemos en nuestros mapas y después nosotros nosotros mismos lo editemos, ¿no? Dependiendo de nuestras necesidades. ¿Correcto? ¿Correcto? Y instituciones educativas, manzanas del INEI, por acá debe haber, manzanas del INEI, referencia de 2017, 1290 manzanas del INEI, con la información de toda su población. Manzana por manzana. Manzana por manzana. Periodos rurales, ¿no? Toda la información que hay de esta zona. Pero si se dan cuenta, no revisen, revisen. Primero revisenlo y después les explico qué detalle más hay. A ver, revísenlo. Me indican si está claro o si no pueden repetir ya. Gracias. 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 Me indican. Y en el grupo de WhatsApp me mandan las pantallas ociosas para saber que ya llegaron a ese punto. Gracias. ¿Alguien? No. 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 ¿Ya? ¿Latina? 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 ¿Listo? ¿Lo tienen? ¿Latina? 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 de evaluación de riesgo, miren, esto como lo he quitado acá, ya, me voy a abrir, no, miren, hay un EVAR dentro del sitio de lectura, hay una evaluación de riesgos, hasta acá, hay una zona de riesgo no mitigable, hasta acá, el límite de Castilla, hay información de peligros, en el inventario de inundaciones dice que hay dos registros, en el inventario de inundaciones, miren, en el inventario hay dos registros, en los puntos críticos de inundación hay tres registros, los puntos críticos de inundaciones, miren, uno, dos, tres, distrito, uno es de Castilla, dos son de Piura, vieron, acá la gano, acá se pasó, ¿cierto? acá está, áreas de exposición de inundaciones, tengo siete áreas, miren, siete polígonos, áreas de faja marginal, una, significación sígnica del IGP, seis polígonos, ¿no? Entonces, a diferencia de importar un área de interés, cuando importo un área de interés no me brinda información de riesgos ni de peligros, sí de vulnerabilidad y información complementaria, pero tengo la opción de hacer un reporte a través de, al dibujo de un área de interés, si yo dibujo un área de interés, sí me va a dar ese resultado, y lo puedo hacer grande, ¿no? No, no hay problema, me puedo pasar, pero después hago el filtro y le pongo que me muestre solamente los que están en el distrito de mi interés, en este caso es el distrito de Piura. ¿Vieron? ¿Se entendió? Creo que sí, ¿no? Conforme entendieron, sí, sí. A ver, hagan la práctica ustedes, hagan un par de ejercicios. Hagan un par de ejercicios con importar y después dibujando un área de interés. de las dos formas, ¿ok? A ver, hagan un par de ejercicios con importar y después dibujando un par de ejercicios. Entonces, si hay demasiada información, tendríamos que saber exactamente qué capa es la que que quieres revisar, ¿no? Ah, pero esa información la tiene que proveer a ustedes, Efraín, no nosotros. La municipalidad la tiene que proveer esa información a nivel del lote y manzana. Si ustedes la pueden articular al sistema, nosotros la ponemos. Pero el municipio es quien debe tener esa información. Ni siquiera el INI, porque el INI trabaja a nivel de manzana. El INI no trabaja a nivel del lote. No es su función trabajar a nivel del lote. Y si saben por qué, ¿no? ¿Por qué el INI no levanta a nivel del lote? ¿Saben por qué el INI no trabaja a nivel del lote? ¿Saben? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el catastro es una competencia exclusiva de los municipios distritales. En el caso de la provincia, solo cuando se comporta como capital de distrito. Entonces, por esa norma, la ley de municipalidades, el INI no puede trabajar a nivel del lote. No es su competencia. La competencia es exclusiva. Ni siquiera se puede delegar ni compartir. Ustedes como provincia y cada distrito, lo que también estaría mal que ustedes como provincia le hagan el catastro a un distrito. No es su competencia. La competencia es exclusiva de los municipios. Oye, pero él no la hace. Es exclusiva. Es exclusiva. No se puede delegar ni compartir. Con FOPRI lo hace. ¿Te das cuenta con FOPRI con qué presupuesto hace eso? No es con presupuesto del Estado. Es con presupuesto del Banco Mundial para justamente no meterse en esos problemas. Pues es bien importante manejar todo el contexto legal para saber lo que estamos haciendo o lo que generamos al acceder a información no exacta, no oficial y después introducir eso en el Estado. Eso tiene implicancias legales, pues. Hay que manejar muy bien esos aspectos, ¿no? Para no tener problemas, ¿no? Para no tener problemas. Es que es el, en, en, como te decía este, Efraín, en mi, en mi página web, que le, a, no, todavía no tengo necesidad de ser compartido, ¿no? En mi página web pueden encontrar un montón de información. Claro, yo entiendo. Muchos de ustedes son arquitectos, de repente. La página web, ingeniero, ¿ha compartido en el grupo WhatsApp su página web? Sí, lo acabo de decir. Ah, ya. Ah, ya, perfecto. Sí, porque lo estaba buscando y no lo encuentro. Ya, perfecto. Sí, ingeniero, efectivamente, nosotros como municipio somos gente generadora del catastro. Y lo hacía eso porque obviamente no está retroalimentada, no está actualizada. Es un punto débil también, ¿no? En cuanto al tema del catastro. A nivel de, nosotros, bueno, como una experiencia que lo pasamos aquí, ¿no? En el día a día. A veces, este, no se ha implementado. Inclusive no tenemos información de otros ámbitos distritales. Como bien dice, ¿no? Es competencia exclusiva de los distritos, ¿no? General, no, 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 pero inclusive no tenemos la data actualizada del distrito de Castilla. Por decir que es parte, ¿no? De la provincia. Y así, Catacaos, que hemos estado haciendo un ejemplo, ¿no? Un ejercicio. Entonces, está bien, ¿no? No lo tenemos a la mano, ¿no? Entonces, como provincia. A eso me refería más. Sí, pues. Sí, pero hay formas de trabajar. Por ejemplo, Catacaos tiene un vuelo de dron. Y podrían hacer el levantamiento con ese vuelo a la actualización catastral. Yo he sido jefe de catástrofe de varias municipalidades. Sé lo difícil, complejo que él. Pero esa es la gestión. Finalmente, nunca vas a tener un catástrofe actualizado. Nunca vas a tenerlo. Diga lo que digas, nunca lo vas a hacer. Porque el catástrofe debe durar dos años. En dos años, la gente subdivide, independiza, transfiere. O sea, nunca vas a tenerlo. O sea, los arriendos son mensuales, anuales, cambios. O sea, en realidad, nunca va a ser actualizado. Pero el margen de error te permite, pues, no trabajar con catástrofe de cinco o ocho años. El margen de error. La norma no lo establece así, pero, como dices tú, pero en campo sería otra cosa. O sea, una cosa es lo que dice la letra, en campo la realidad es distinta. Así es, así es. Ahora, este... O bien se mantiene o se altera, ¿no? La farmacología. Sí. Por ejemplo, les mostraba hace un momento el ejemplo que tengo con Trujillo, que estamos trabajando. Por ejemplo, miren, con Trujillo estamos levantando sus zonas catastrales con el Sigrid y con el Sigrid College. Y estamos generando registros de fotos de viviendas. O sea, cada vivienda con su foto. ¿Dónde está? Acá están abajo. Miren, cada registro de vivienda con su foto. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner el mapa satelital debajo. Este es Villa del Mar, me parece. Sí, vamos a apagar un par de capas, creo que es el sector, lo que no me deja ver. Ahí está. Miren. ¿Qué quiere decir? Cada fotito, miren, está asociada a un predio. O sea, que cada foto es la foto del predio. Correcto, miren. La foto de cada predio. Este año, 20 de julio de 2022. Esta es la codificación. Zona de amortiguamiento Manzana 2. Zona de amortiguamiento Lote 8. Hoy deben estar haciendo campos seguramente también. Están levantando. Lo levantan los lunes y los miércoles con alumnos de la Universidad Nacional de Trujillo y la UPAO. Esta autorización catastral, este registro visual me permite tener un histórico, ¿no? Si yo empiezo por acá de Trujillo y acabo por acá en el primer año, el segundo tengo que volver a tomarlo. Claro, pues ya tienes un registro. Como estaba hace un año, como hasta ahora. Esto mismo yo les ofrezco a ustedes como municipalidad. Implementar algunas herramientas que les van a servir en la etapa de planeamiento. Porque es mucho más fácil. Es bueno verlo desde arriba, pero también es bueno verlo desde plano. ¿No? En plano. Zona consolidada, no consolidada, zona en expansión, ¿no? El parque, miren, acá el parque se ve como medio deprimido, ¿cierto? De repente en el momento de la foto de Google Air es otra. Pero miren. No. Ya este... Las fotos... Ya no se ve distinto, ¿no? Así como la foto. Esa foto es de, ¿cómo les dije a dónde? La foto es del 20 de julio. En ese mismo día. En julio creo que se hace un poco menos de dos meses. Este año, ¿no? Sí, ahora este año. Pues yo les ofrezco lo mismo. Trabajar con ustedes es lo mismo. Ya lo vamos a hacer con Lambayeque también. Y es una forma de dejar también una buena gestión, ¿no? A la próxima gestión entrante que intercunda el próximo año. Algo avanzado. A mí las viviendas. Entonces, es difícil que el área de rentas con esta información no pueda tener algo más exacto, ¿no? Es bien difícil. Entonces, eso es lo que yo les ofrezco. A ver si se animan se puede trabajar algo. Cata caos, como les digo, tiene imagen de drone. Imagen de drone. Podemos activar la venta, pues. Sería pertinente en todo caso, ¿no? No puedo trabajar. Claro. Mirá. La imagen de drone es todo catacados. Es que el calle ocupa catacados. Acá. Mirá. Tiene dos vuelos. El vuelo grande. Que ocupa toda la zona. ¿Se dan cuenta? Poder el vuelo y por allá. Mirá. Y puedo descargar el ortomosaico. Dicen. Pongo el ortomosaico. Tengo abierto el Google Earth. Si no. Así está. Lo puedo atar con el Arjis. Lo puedo ver en Arjis. En QGIS. El software. Y tiene una resolución bastante buena. Puedo ver los límites de manzanas. Acá está el ortofoto. Dice que tiene una resolución de 8 centímetros. ¿No? Y el ancho del ladrillo es de 12. 12, ¿no? 12, 14 centímetros. Voy a ir descargando el archivo para ver catacados. Este es el primer vuelo. El cuadrado. ¿Vieron? ¿Hay dos? No, uno, uno, uno nomás. Dos, uno nomás. Vamos a descomprimirlo rapidito. Acá agores. Vamos a ponerlo pure ahí acá. Pure está acá. Y voy a traer el archivo. Ajá. Este archivo. Ah, no me están viendo. Perdón. Acá está. Este archivo que acabo de descomprimir. El 5.8.1. Lo voy a extraer aquí. Ahí está. El archivo es un archivo zip. Este archivo zip lo puedo ver con Google Earth. Verón, perdón. Sigo hablando yo. Vergees, perdón. Refrescar. Voy a buscar figura. Que no está acá. Acá está el archivo catacados. Ahí está catacados. Voy a mostrarlo. Ahí está el archivo catacados. No. Bondades de la imagen. Esto lo puedes descargar cualquier persona. Cualquiera. No yo por ser administrador. Ustedes no. 0.7 centímetros. 7.8. Acá es de 8 centímetros. No cada pixel. Y ver la fimesa del archivo. Acá se puede hacer restitución. Si tuviéramos el catástrofe encima, al plano de lotización encima, se podría. No. Creo que hay alguna parte. Creo que en alguna parte se publicó información, elementos expuestos, predios urbanos. Creo que como predio urbano algunas zonas se publicaron. Y prendió acá y uno ahí. Si hay, miren, ve. Hay información urbana que se podría referenciar. Esta información es descargable. Y claro, también se puede descargar esta información. Vamos a apagar la de imágenes de drone. ¿Y cómo la descargamos? ¿Se acuerdan cuando les enseñé? Diagnóstico del territorio. Vamos a borrar esto. Vamos a hacer diagnóstico del territorio. Y vamos a dibujar un polígono para descargar rápidamente los lotes. ¿Qué son eso? Lotes, ¿no? Eso está. Vamos a el libro acá. Predios urbanos. Esta capa es. La voy a exportar como shapefile. Esta la trajo, la exportó. La voy a abrir en la carpeta. Ah, y no me he descargado todo. Parece que solamente me he descargado las que están en el rosado. Creo que se le suena mejor. Es muy grande el espacio. Voy a exportarlo. Y lo voy a traer a la carpeta que estoy trabajando. Que es en gores. Vibra. Parece que le he bajado. Por partes. Porque hay que trabajar. Bajarla por otra manera. Para que no sepa, es cortada. Me permite bajar por porciones. Acá. Figura. Es fresco. Esos son. Predios. Ahí vais, lo bajo por partes. Vamos a bajarlo entero. Por una sección, ¿ya? Para que no me haga eso. Borro la de interés. Y voy a bajar una sección que no sea más de mil predios. Que no sea más de mil predios. Voy a bajarlo por acá. Acá sin más de mil. Vamos a ver qué sale. Predios urbanos. Los que están en rosados son los que me va a bajar. Entonces. Vamos a hacer más pequeñidad. Para que no se haga completo todo esto. Voy a dibujar. Una franja. Lo más bien. Una franja. Una franja. Una franja. Acá. Y de acá. A ver. ¿Cómo se encuentra? Predios urbanos. 800 predios. Ahora sí. Marco toditos. Claro. Porque es una limitante del servidor. ¿No? Solamente mil predios a la vez. Puedes parar desde acá. Entonces. Voy a exportar. Shapefile. Y como shapefile. Ya lo puedo. Ya lo puedo. Manipular. ¿Cierto? Entonces. Esto y esto. Ya lo desmue. Me demoto. Y. Mi nombre es tarde. Interactivo que acabo de traer. Extraer aquí. Vuelvo. En el list. Refresh. Otro estudio. Haciendo aquí. Y voy a decir que no me estoy dejo. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Ves? ¿Qué es lo que descargamos? ¿Tedito? Entonces. ¿Cómo puedo trabajar esto? Voy a mostrar su hueco. Y fíjense. Acá puedo mejorar la liberación. ¿No? No tengo desfase. Pero puedo mejorar la liberación. No tengo desfase. Entonces hay que mejorar el sonido. Este es de acá. ¿Ves? Este es grande. Este es de acá. Este es. A ver dos lotes. Ingeniero. Ingeniero. ¿Son desfases o defectos visuales? Desfases, ¿no? La ortofoto. La ortofoto. La ortofoto. La ortofoto. La ortofoto. El municipio y registros públicos. Exacto. Entonces. Habría que ver la información del municipio. Porque el municipio, por ejemplo. Hasta donde yo tengo entendido. Hasta donde yo lo manejo. El municipio aprueba las subdivisiones de predios. ¿Cierto? Así es. Subdivision de predios. Así es. Entonces. Esa es la información que debe ser oficial. COFOPRI aporta un paso antes. En la formalización. ¿No? Después algo pasa. Se altera. Bueno. O de repente la ortofoto habría que mejorar los puntos de control. ¿No? Porque se hace con puntos de control en campo. Con coordinadas conocidas. Claro. ¿Este está el agua? Entonces con la ortofoto. Se puede restituir. ¿No? Se puede generar. Generar. Este. Actualización de. De predios. Urbanos. ¿No? Y corregir esa desfase. Y ponerla en su sitio. O se mueve la foto. O se mueve la cartografía. Pero de uno lado se mueve. Y se restituye lo que hay que restituir. Que seguramente debe ser mínimo. Porque esa ortofoto. ¿Cuánto se tomó? Esa ortofoto. Es de. Fecha de levantamiento. Diciembre del 2021. No tiene todavía ni un año. Es fresco todavía. Sí. Todavía no se está la tinta. ¿Eh? Ahí está la foto. Y cualquiera lo puede descargar. Cualquiera. Ustedes que intenten entrar. Cualquiera lo puede descargar. Se puede trabajar eso. ¿Ok? Consultas. Preguntas. Seguramente vamos a hacer otro taller, ¿no? No ha faltado tiempo. Necesitamos entrar más con los usuarios. ¿Qué necesidades más tienen? A ver si se anima a alguno de los más participantes a hacer alguna consulta. No lo puede dar. A ver, hay consultas, consultas, aprovechen. Gracias.